... Hoy en reunión del Consejo Federal de Educación a la siesta, se ha aprobado por unanimidad por todos los miembros de todas las jurisdicciones, más el Ministro de Educación de la Nación, los protocolos y lineamientos que se deberá llevar a cabo en toda la Argentina para el regreso paulatino a clases cuando este sea posible. Creo que es importante destacar la construcción de estos protocolos que llevan más de un mes de un profundo trabajo de especialistas de nivel nacional, de nivel provincial, de las provincias, y una construcción, diría yo, de los últimos 10 días en base a esas especificaciones netamente técnicas entre las jurisdicciones, entre los gremios, entre las universidades, para lograr consensuar un protocolo que no sé si lleva, digamos, certezas a los que muchos esperan de días de comienzo de clases, cómo va a ser, pero sí va a llevar, estoy seguro, tranquilidad de que hay un piso mínimo de medidas que se deben tomar antes de volver a algún tipo de presencialidad, pero también de que hay un gran consenso y un gran trabajo atrás de esto en el cual todas las partes, digamos, han colaborado y han trabajado. En este punto creo que es destacable cómo cada una de las jurisdicciones participó y cómo el Gobierno Nacional pudo juntar y consensuar todos estos pedidos para lograr este protocolo. El marco que indica el protocolo tiene una gran posibilidad de acción para cada comunidad educativa, y que lo importante es que cada comunidad educativa estén absolutamente de acuerdo con lo que va a ocurrir en cada una de las escuelas. El segundo cuatrimestre de clases tampoco va a ser normal, sino va a haber una bimodalidad a partir de algún momento que no sabemos cuál va a ser, entre la no presencialidad y la presencialidad hasta fin de año. Estas bases hablan de, en primer lugar, preparar la escuela, cómo hay que preparar cada una de las instituciones para que las instituciones estén a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, habla de cómo garantizar la seguridad y la higiene mientras los chicos empiezan con alguna presencialidad escalonada. Y en tercer lugar, habla de que hay que formar y capacitar a los docentes, a los no docentes, a los directivos, a los alumnos, a los padres, en cómo va a ser esa forma de moverse en la escuela. O sea que esto no es algo simple que se implementa de un día para otro, que se ejecuta, sino hace falta, en base a estos protocolos, una gran construcción de cada comunidad educativa.